¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, uno que seguro que estabais esperando, ya que su primera parte os encantó. Así que si no habéis visto la primera parte, echadle un vistazo cuanto antes, al terminar este vídeo, claro. Ya sabéis que en esta serie de vídeos estoy hablando sobre armas de One Piece, examinando y explicando cuáles son las más curiosas y con más historia que contar. En el anterior vídeo ya hablamos sobre la Joru de Mihawk, una de las espadas más famosas de One Piece, o sobre la Murakumogiri, o cortadora de nubes, la Naginata que utilizaba Shirohige y ahora descansa en su tumba, y que por lo que sabemos se trata de una de las 12 mejores espadas de One Piece, la Saijo o Guazamono, para sorpresa de muchos que no conocían el dato. Por eso en este vídeo seguiré con la dinámica de hablar de armas que hemos ido viendo a lo largo de la serie y pueden ser interesantes, hablando sobre el tipo de arma que son, sus portadores a lo largo del tiempo, dónde se encuentran ahora y muchas más cosas. Así que ponte cómodo y comencemos. Vamos a hablar del arma de un personaje del que siempre nos gusta hablar, Katakuri, o más conocido por la comunidad como Katadios. Este personaje es tan guay que se permitía el lujo de guardar su arma en el interior de su cuerpo, ya que sabéis que Katakuri consumió la Mochi Mochi no Mi, una paramecia de tipo especial que le permite desarrollar muchas habilidades. Volviendo a Mogura, se trata simplemente de un tridente muy afilado, que sepamos no tiene ninguna clasificación como espada legendaria ni especial, y solamente la hemos visto siendo utilizada por Katakuri en Whole Cake. Como antes he dicho, a Katakuri le viene genial tener este arma escondida dentro de su cuerpo, ya que con ella sería capaz de sorprender a cualquiera y atacarlo. El tridente no es simétrico, ya que la hoja de en medio se ve más larga que las otras dos a los lados. El diseño del tridente es genial, la verdad, se ve muy guay y peligroso. Y Katakuri vuelve al Mogura mucho más peligroso que cualquier otro personaje podría hacerlo, combinando su akumonomi con este arma y desarrollando técnicas devastadoras. Gracias a las capacidades que le confiere la Mochi Mochi, puede girar su brazo para que el tridente gane impulso y perforación, y como vimos, podía crear grandes agujeros en las paredes o herir gravemente a Luffy. Eso es principalmente por lo que recordaremos este arma, además de por haber sido blandida por el increíble Katakuri, por el golpe que asestó a Luffy con ella, y le hizo poner de nuevo esa expresión que odiamos de dolor, esa misma cara que puso cuando Ace murió en Marineford, o porque el mismo Katakuri, tratando de ganar su pelea con Luffy justamente, se atravesó a sí mismo con el Mogura. Se me olvidaba decir algo importante, y es que Mogura puede tener dos significados. El primero sería Topo, al cual no encuentro mucho sentido, y el segundo, Dragón de Tierra, un nombre que mola mucho más donde va a parar. Actualmente se desconoce donde puede estar el Mogura, esperemos que Katakuri lo conserve y pueda utilizarlo de nuevo en la serie, y si es contra Luffy, mucho mejor la verdad. Es el momento de hablar del arma de uno de los primeros antagonistas de la serie, que además iba cargado de armas y juguetitos con los que poder derrotar a otros piratas, pero nos centraremos en esta, que es la que más llamó la atención, porque si hablamos de todo su arsenal, tiene más armas que Iron Man. Krieg se caracterizaba por eso, por tener muchos ases bajo la manga, ya sea desplegándolos de su armadura, la cual también es especial, cañones, pistolas, un lanzallamas, redes metálicas, de todo. Pero hablemos de la Dysenso, cuyo significado es gran lanza de batalla, lo cual es bastante acertado, claro. Este arma se vio bastante especial en la serie, la verdad, ya que se trataba de una lanza explosiva. Krieg formaba esta lanza utilizando las dos placas metálicas que cubrían los hombres en su armadura. La lanza es especial por las explosiones que crea al tocar el pico de esta en alguna superficie. Además, cuanto más fuerza emplee Krieg al golpear, mayor será la explosión de la lanza. Según el mismo Krieg, la Dysenso pesaba una tonelada, pero eso me suena a una de las mentiras que contaría Usopp, ya que yo no veo a este personaje levantando y utilizando un arma de 1000 kilos con sus propios brazos. Un pelín exagerado. Pero bueno, Levi no viene en el combate contra Luffy, ya que de alguna forma con las explosiones sí que pudo dañarlo. No hemos vuelto a ver este arma en toda la serie, y claro, tampoco es ninguna arma legendaria, así que tiene sentido. Tan solo se trataba del último as bajo la manga de Krieg, y su arma más peligrosa. Antes de hablar de este arma, tenemos que hablar de su único usuario, Cesar Clown, y de su fruta del diablo. Cesar consumió la Gasugasunomi, un akumonomi del tipo Logia que le otorga la habilidad de transformarse en gas, generarlo y manipularlo a su antojo. Hemos visto como este personaje tenía sorprendentes habilidades con la Gasugasu, incluso pudiendo retirar el oxígeno de una zona cercana a él mismo, tratando de asfixiar a sus rivales. Esa habilidad, llamada Karakuni, nos dejó flipando en Panjazar, y se vio efectiva incluso contra Luffy, quieras o no, es de goma pero necesita respirar. Pero si hay que hablar de armas en este vídeo, entonces tenemos que hablar de otra habilidad de la Gasugasunomi, la Blue Sword. Vaya inglés, eh, tienes que haber flipado. La Blue Sword, espada azul, claro, es una habilidad de Cesar con la que genera su propia arma, por lo tanto el único usuario es, y será por siempre el consumidor de la Gasugasunomi. La espada azul es un arma con una llama azul a modo de hoja, que tiene la capacidad de cortar y quemar al mismo tiempo. Está compuesta completamente de oxígeno que Cesar concentraba hasta formar esa llama. La pudimos ver por primera vez en la segunda pelea de Luffy contra esta antagonista, en su laboratorio. He de decir que desde que vi ese arma siempre me llamó la atención, así que me alegro mucho de por fin nombrarla en un vídeo, porque me parece las armas más singulares que veremos en One Piece. Ahora hablaremos del arma de Om, uno de los cuatro sacerdotes de Enel, el cual se enfrentó a Zoro en la prueba de hierro. Ya sé que el personaje no es de lo más memorable de la serie, pero estamos hablando de armas curiosas, y la suya lo es. Om utilizaba una arma llamada Eisen Whip, cuyo significado es látigo de hierro. Eisen en alemán significa hierro. Esta espada especial tenía un dial de nubes en la base de la empuñadura, que emanaba constantemente nube de hierro formando la hoja de la espada. Es por eso que es un arma tan rara, realmente es una empuñadura con un dial, que acaba generando una espada. Al estar formada la espada por nube de hierro, será dura y resistente como el acero, pero ligera como una nube. La mayor ventaja es que Om podía cambiar la forma de esta espada a voluntad, siendo un arma muy versátil al estar formada por nube de hierro. Vimos que Om utilizaba la Eisen Whip como látigo, como un muro de hierro que bloqueaba los ataques de Zoro, como un abanico, como un tenedor gigante o como lanza. Es por ello que es un arma muy muy curiosa y versátil, de la cual me hubiese gustado ver más en la serie, o ver en más ocasiones, pero siendo originaria de las Islas del Cielo, tiene más sentido que solo la viésemos en el arco de Skypiea. Su único usuario fue Om, y las esperanzas de verla de nuevo en One Piece no son muy altas, pero el arma es genial. Habíamos hablado del arma de Katakuri, y ahora es el momento de hablar del arma de su hermano, Cracker. Su arma se llama Pretzel, y es una de las Meito, no sabemos en qué grado se encuentra de todas las Meito, pero entra en esa clasificación, aunque seguro que no es de las 12 legendarias, si no os hubiese dicho. El Pretzel, o Bretzel, es en la vida real un tipo de galleta o bollo horneado y retorcido en forma de lazo, con un sabor salado, por lo que darle este arma a este personaje fue algo bastante acertado, siendo Charlotte Cracker el loco de las galletas que consumió la Bisubisunomi. La Pretzel es una espada extremadamente grande y con doble filo. La empuñadura se asemeja a una galleta, incidiendo más en la temática de Whole Cake y sobre todo Cracker. Este personaje era bastante diestro utilizando la espada, ya que pudo cortar a Luffy en cuarta marcha impudiendo la Pretzel en Haki, lo que también habla muy bien de su Haki armadura. Vimos como Cracker podía crear muchas réplicas de la espada, que utilizaban sus soldados de galleta. Cracker utilizó varias técnicas con las que intentó deshacerse de Luffy, como el Roll Pretzel, con el que giraba rápidamente la espada y apuñalaba al rival, una técnica devastadora. La última vez que vimos este arma fue cuando Luffy utilizó por primera vez el Tankman de la cuarta marcha, y paró un ataque de Cracker con la espada, absorbiéndola con su barriga, y también en parte absorbiendo a Cracker, para más tarde mandarlo a volar con una fuerza extraordinaria. La espada no estaba junto a Cracker cuando salió volando derrotado, por lo que lo que tiene más sentido es que se quedase tirada en el bosque de la tentación, no como Cracker que viajó unos 7 kilómetros. Ahora hablaremos de Durandal, cuyo único portador ha sido Cavendish hasta ahora. Durandal se trata de una de las espadas legendarias, aunque no se conoce el grado que tiene, al igual que pasaba con la Pretzel. Cavendish lo utilizaba hábilmente y parece ser una espada muy resistente, logrando incluso parar cabezazos de Xinyao, que como vimos es poderoso y tiene 500 millones de recompensa por su cabeza. La verdad es que no conocemos mucho sobre Durandal, pero podemos estar seguros de que la veremos en más ocasiones, ya que perteneciendo a Cavendish y siendo este el comandante de la primera división de la gran flota de sombrero de paja, es muy probable que le veamos pelear de nuevo en alguna ocasión, y del lado de Luffy. Yo cuando escucho el nombre de esta espada pienso en Final Fantasy, ya que desde que era pequeño jugué a la mayoría de sus entregas, y en varias se encontraban armas utilizables con el nombre de Durandal. Así que tanto Final Fantasy como One Piece han debido inspirarse en el Durandarte o Durandal, la espada de Roldán, un paladín y sobrino de Carlos Magno, el cual se le entregó a este cuando fue nombrado caballero a los 17 años de edad. Por lo que de nuevo One Piece bebe de la historia de verdad para inspirarse en su obra, algo magnífico que nos enseña de cultura también. Así que Durandal, la mítica espada, pertenece a Cavendish. Parece fuerte y con total seguridad la veremos de nuevo. Creo que este está siendo el vídeo con más espadas y armas extrañas y singulares, y para terminar hablaremos de estas dos espadas, que no es que sean muy raras, pero sí que viven una situación un poco particular. Oto y Kogarashi son las dos meito que utilizaba Shiki León Dorado, debía de ser muy diestro con ellas, ya que usándolas pudo volverse muy poderoso, e incluso lidiar con piratas de su época como Roger o con marines como Sengoku y Garp. La verdadera curiosidad es el segundo uso que Shiki le dio a sus dos espadas, ya que al escapar de Impel Down, siendo el primer hombre en conseguirlo, se cortó las piernas. Más tarde llegó hasta el lugar de Impel Down en el que estaban confiscadas sus espadas, y las recuperó, para más tarde injertarse ambas espadas donde estaban sus pies, convirtiéndose estas espadas en piernas ortopédicas. Eso sí que es darle un buen uso a tus espadas, aún sigue pudiendo utilizarlas para atacar, pero de forma menos diestra, claro. Gracias a su fruta, la Fugua Fugua no Mi, que le permite controlar la gravedad de cualquier objeto que sea inorgánico, puede hacer levitar sus espadas, dándose que Shiki vuela al hacer flotar sus armas. No podría haber hecho haciendo volar sus pies, ya que no se trata de un objeto inorgánico. Y bueno, no hace falta aclarar que es bastante probable que veamos a otro personaje con Oto o Kogarashi, ya que al estar unidas a las piernas de Shiki, sería demasiado desagradable verlas en otra persona, y no queremos saber cómo las consiguió. Hay que recordar que este poderoso personaje, pese a ser el antagonista de una película, es Kanon, y vivió en la época de Roger y Shirohige, por lo que pensar que alguien puede arrebatarle sus espadas es una locura. Por lo demás, no creo que volvamos a ver a Shiki, pero la anécdota de sus espadas la recordaremos. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal para demostrarlo, muchísimas gracias. Ya queda menos para que traiga el vídeo del análisis de las victorias de Nami y Robi, y puede que próximamente, si lo deseáis, el análisis de victorias de Brook, que también lo estáis pidiendo mucho. Así que tranquilos Nakamas, que tarde o temprano lo tendréis por el canal. Activad la campanita para que se os notifique cuando lo suba. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias!